¡Fuera de Piña! Buenos días, Yohata. Buenos días, visitantes nacionales y extranjeros. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la triega fue inclemente. Pero, ¿qué tal? Ya llegamos. Tu CEP está presente. Sí, señores, yo soy tu CEP. Y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser mojagueños. ¡Fuera de Piña! ¡Fuera de Piña! ¡Fuera de Piña! ¡Fuera de Piña! los acordes de música sin igual, de una feria de colores de alabrio regional, que lucen bellas mujeres de mi rincón provital. Con un corte senorial hacen su entrada triunfal, pusiendo que fueres humil los portados del humil. Y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro, baila con sella la danza, con una pina en el hombro. Negras fresas que te comien, pusileña y navía, los negros que te adornan, todo por el orgia alegría, que tus finas manos borran. Hermosión del mal, la de calapa de Díaz, la de valla nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. De rostro tu hermoso agriendo, hay morena de Jitlán, y pajarillos y flores, en su traje van luciendo, la muchacha es tan grande. Soy el que ve primorosa, mujer de afacciones bellas, cubre en tu aduendo de diosa, flores que forman estrellas, blanca túnica de seda, que adornan las marcosas, cabellera que se enreda en mil estoles y rosas, tuxtepecana, preciosa. Baila con garbo buena, baila la danza miña, que las notas se resuenan. Baila, baila, flor de piña. ¡Gracias! Baila, baila, baila la danza. Baila, baila la danza. anıc. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video